Una muy buena noticia y esta tiene que ver con Ricardo Gareca, que es considerado, está en la consideración, para ser el mejor técnico de América. Al lado del brasileño Tite, el técnico de la selección brasileña, y también de Holland, el técnico del rojo, del independiente, que finalmente se consagró campeón de la Copa Sudamericana, ahí aparece el Tigre, con más del 60% de los votos, pero los votos de los periodistas será determinante para decidir al ganador. Recordemos que el último ganador, el último técnico de América, fue nada menos que Reinaldo Rueda. Qué duda cabe de la muy buena campaña que ha hecho el Tigre Ricardo Gareca, al lado de Tite, que trabajó con la selección brasileña, de Holland, que siempre es favorito con independiente. Lo del Tigre es más que valioso porque le cambió la mentalidad al equipo nacional, lo hizo competitivo, lo hizo protagonista y finalmente lo metió en el Mundial. Luego de 36 años, Ricardo Gareca, por eso hoy aparece como favorito para ser considerado uno de los mejores técnicos, por qué no, el mejor técnico de América en esta encuesta que realiza el diario El País.